No Hola amigos, soy Tony Avia, cantautor cubano y con mi ocupación los estoy invitando a que no falten el 16 de noviembre a las 11 de la noche a un concierto que le haremos en la placita Centro de Referencia Cultural de Cuba en España, en la ciudad de Reus, provincia de Tarragona un concierto que está oficiado y producido por Bermeón Verde Juan y la Federación de Centros Culturales de Briegue, extranjera la década en verde nos metimos en una fiesta de la ciudad cubana el 16 de noviembre a las 11 de la noche en la placita, en la ciudad de Reus, provincia de Tarragona